Recién salida del horno de sus copas de alta calidad norteña Se llama, ¡Qué chulos! ¡Qué chulos ojos, compadre! ¡Qué chulos ojos, compadre! ¡Qué chulos ojos, compadre! ¡Qué chulos ojos, compadre! Oquitos que provocan el fuego del amor Que suelen con que ganan, que oímos los sueños Oquitos que provocan el fuego del amor Y qué chulos ojos tienen chiquitita Oquitos que provocan el fuego del amor Cuando venía Parece que estoy durmiendo y no quiero despertar Oquitos que provocan el fuego del amor 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 Oquitos que provocan el fuego del amor